Es rápido, es hermoso, y sobre todo, es un Mercedes. Un auto con ADN deportivo proveniente de AMG, pero con toda la capacidad de poder llevar a toda la familia en él. El linaje de carreras de la todopoderosa Mercedes al alcance de tu mano. Así que queridos amantes del monomotor, estén escuchando a Ferra de Quetzal Motorsport. Y el día de hoy, en una colaboración con Grupo Imagen y Mercedes Benzerdán, y por supuesto también con Showroom Mercedes Benzerdán, les presento el porqué el Mercedes AMG GT53 es una absoluta leyenda. Si eres amante de los autos, es imposible que no conozcas al genial Mercedes AMG GT. El mítico Biplaza creado con un solo propósito, demorar 9 onces en las pistas del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una familia? ¿Qué pasa cuando únicamente dos puertas no son suficientes? Bueno, por eso Mercedes creó otra joya de la industria. Pero, ¿por qué no dejamos que un experto de la marca nos hable sobre el mismo? Como ustedes saben, si están ya suscritos al canal, si llevan un tiempo en el canal, Mercedes Benz es no solamente mi marca alemana de autos preferidas, sino por supuesto una de mis favoritas a lo largo de toda la historia. Así que mi estimado Juan Manuel, pues cuéntame, ¿cuál es el auto que tenemos acá? ¿Qué motor tiene y potencia tiene? Este es un GT53, es motor V6 3.0, es turbo, tiene 457 caballos, paquete formati, que significa paquete de fracción en las cuatro ruedas. Me imagino que debe andar como una maldita bala este auto. Es una diversión manejarlo, por todo el confort que maneja, el tipo de suspensión, el tipo de caja. Es increíble el manejo por la potencia que genera. Esa tracción en las cuatro ruedas te da muchísima seguridad al manejo. Pues ahí trae modos de manejo, ¿no? Trae diferentes modos de manejo que te pueden dar la suavidad en la conducción, te pueden dar esa agresividad porque trae no lo veis. Entonces es muy, muy dinámico porque aparte es cuatro puertas y también tenemos en dos puertas. Entonces realmente es una maravilla este auto, muy versátil para el manejo y para el diario y para pista. La versatilidad que la AMG GT53 tiene para ser un auto de diario es incomparable, sobre todo comparándolo contra sus rivales directos como el M3. El hecho de que se tenga ese poderoso V6 de 3.0 litros y más de 457 caballos de fuerza y que este sea capaz de hacer el 0-100 en 4.4 segundos hace que nos preguntemos, bueno, ¿qué tal se maneja este AMG en la pista? Tiene una potencia increíble, realmente trae una sensación divertida de manejo, una sensación donde no te quieres ni bajar en el auto. Yo te invito si quieres a que hagamos pruebas de manejo, podemos... Con todo gusto a mí. Y este, y darás, porque yo te puedo decir mil cosas de mi coche que lo tiene, pero no hay como te subas, lo manejas y lo disfrutas. Mercedes, que se llama un Mercedes, es un auto donde no tiene comparativas, realmente no hay comparación y hay muchas cosas que tú disfrutes en el manejo. Pues, ¿qué más desean escuchar para comprar un Mercedes-Benz? Es un auto increíble, una marca increíble, tracción en las cuatro ruedas, más de 450 caballos de fuerza y de verdad, ¿qué más quieres en un auto? Este auto es prácticamente perfecto y bueno, vamos a ver ligeramente sus interiores. Acá nuestro querido Juan Manuel ya nos entregó la llave de la felicidad, la llave de este AMG que por supuesto vamos a prender, pero vamos a ver un poquito más de lo que traen los interiores. Y es que, Quetzalitos, si existe la frase, qué elegancia la de Francia, bueno, qué elegancia la de Mercedes. Unos acintos de cuero, por supuesto, con su grabado de metal de AMG, sus piezas de madera que recorren todo el largo del coche, que por supuesto tienen luces LED, claro, sus bocinas Harman Kardon y Quetzalitos, eso es Mercedes. ¿Qué porte, carajo? Su volante de metal con alcántara y por supuesto esa mítica estrella que no puede faltar. Así que bueno, vamos a encender el auto. Quetzalitos, el primer AMG que enciende, carajo, qué sonido tan bestial tiene. Por supuesto también tiene varios modos de manejo que se pueden mover a través de esta pequeña rodita que como ven va cambiando de color y va cambiando el modo de manejo. Como por supuesto los vamos a poder ver aquí en la pantallita. El modo para piso resbaladizo, el normal, el confort, el sport y el sport plus. Y por supuesto ya puse el sport plus y vamos a pisarlo un poquito. Una de las otras cualidades que me comentan de este coche es que tiene comandos por voz. Así es como Alexa, como todos ustedes conocen a Alexa, que creo que está en un micrófono por acá. Por supuesto quiero que vean esas míticas luces de ambiente que están preciosas y que creo que cambian conforme vas cambiando el modo de manejo. Hay muchas otras cosas que Mercedes tiene escondido abajo de esos preciosos, tableros de madera. Así que bueno, esperamos pronto manejarlo y contarles un poco más a fondo acerca de este mítico auto. Queridos amantes del monomotor, este auto simplemente es una obra de arte en cada aspecto en el que lo veas. El rugir del motor no es estrendoso como el de un mozalcar al que todos nosotros estamos acostumbrados, sino que este es algo más refinado y elegante, pero claro, sin perder como lo dije, todo el linaje de carreras que este auto lleva en la sangre. Todas las victorias de Fangio, todas las victorias de Hamilton, todo el linaje de deportividad se encuentra abajo de ese mítico cofre y es controlado por ese precioso volante de alcántara. Sin ninguna duda y más pronto de lo que crean, haremos una prueba de manejo, pero incluso con eso me indignaría decir que este auto es casi perfecto. Este auto es de elegancia y la deportividad amalgamada a la perfección. Eso es Mercedes y por supuesto también el AMG GT53 es una absoluta... Queridos amantes del nuevo motor, quiero mandar un enorme agradecimiento a todos los involucrados que estuvieron en este auto show de Puebla del año 2013. Quiero mandar un enorme agradecimiento a Grupo Imagen, a Cristian Moreno y por supuesto al menos en esta ocasión para este video al gran Juan Manuel, el cual no solamente nos ofreció una entrevista al uno del mítico Mercedes AMG GT53, sino que incluso hasta nos invitó a las instalaciones de Mercedes Serdán a probar esas míticas naves. Así que un fuerte abrazo y unos enormes agradecimientos a todos los involucrados y no puedo esperar a poder manejar una de esas míticas naves. Así que bueno, ya lo saben, estén pendientes a las redes del canal y es por supuesto todos los videos que subamos acerca de este gran evento. Los quiero mucho y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Recuerda que si llamas a los autos o a la cultura pop, nuestras patrocinadoras principales, S.V.A. de Iconic Customs, tiene la ropa ideal para ti. Desde Ed Thompson, a Carlos Shelby y Checo Pérez hasta David W. El Bicho, CR7. ¡Sí! Dale, bien, tú eres el botón de like hasta que se ponga azul, que te recuerda suscribirte a todos nuestros canales hermanos que estarán aquí abajito en la descripción. Canales míticos, como el mítico Ketzer One, un canal dedicado únicamente a puro Motorsport, es decir, Fórmula 1, Indica, Resistencia y por supuesto también los míticos, Rallys. Así también como te invito a pasarte por nuestro otro canal de hermano, Fuga de Opinión, un noticiero de comedia política que estoy seguro que te va a encantar. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Síguenos en nuestras otras redes sociales y recuerda que acabas de escuchar a Fer de Ketzer Mord por ti. Recuerda que correr es un estado de ánimo.